¿Dónde estamos? ¿Quieren saberlo? ¡Véanlo por ustedes mismas! ¿Qué es esto? ¡Brillante pegajosa sorpresa! Contiene número 1, sirena, y contiene número 2, vampira. Compiten por el desafío Cambio de Imagen Unicolor. Aquí está su color favorito. Échenle un vistazo. Sirena morada. Estoy un poco mojada. Y Vampireza roja. ¿Cómo empezamos? No hay problema. ¡Vamos a secarlas! ¡No! ¡Basta! Ropa neutra. Ahora ya está todo listo. El desafío ha comenzado. En 3, 2, 1... ¡Vamos! ¿Sirena o vampira? ¿Quién ganará? Ahora vamos al segmento de ropa. ¿Sirena morada? ¿Tienes alguna idea, sirena? ¡Ah! ¡Ajá! ¿Llamar a un amigo? Tecnocangrejo está aquí para ayudar. ¿Y qué tenemos aquí? Un esmalte de uñas morado. Entonces, ¿qué hará sirena? Aplicar esmalte de uñas morado para colorear su camiseta. Pero... ¡Oh! Parece que no es suficiente. ¿Estás lista, vampira? ¿Una bolsa de sangre y un cuchillo? Veamos qué planea. ¡Sí! ¡Vaya! ¡Mira ese intenso color rojo! Y usando un pincel lo extiende por toda su camiseta. ¿Eh? Luce como el desastre de un niño pintando. ¡Vaya! El suelo ahora también está hecho un desastre. ¡Qué asco! El tiempo corre, así que ayudemos un poco. Algo que generará una mejor idea. ¡Es el perchero! ¿Qué estarán buscando, me pregunto? ¡Ups! ¡Cambio de color! ¡Ese vestido rojo es mío! ¡Dámelo! ¡Necesito ropa morada! Bueno, tienes que darme ese. ¡Es hora del espectáculo! ¡En 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Los intercambiaron! ¡Mi vestido rojo! ¡Hm! ¡Un vestido rojo para Vampira! ¡No olvides presionar el botón! ¡Y vaya! ¡Un top morado para Sirena! ¡Eh! ¡No! ¡Un punto es para... ¡Vampira! ¡Tienes que presionar el botón, Sirena! ¡Ay! ¿Listas para la ronda de maquillaje? ¡Sirena parece estar más que lista! ¡Muéstranos cómo se hace! Agua micelar sobre algodón. ¡Perfecto para limpiar el lápiz labial! ¡También funciona bien para quitar el maquillaje! ¿Puedes mostrarnos los resultados? ¡Guau! ¡Piel perfectamente limpia! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que esta es la forma en que Vampira se limpia el maquillaje! ¿Podemos ver qué hay debajo de la máscara? ¡Vaya! ¡El maquillaje ha desaparecido por completo! ¡Es hora de retocar! Sirena está usando una red de pesca sobre su cara y se aplica un poco de rubor morado. ¡Mira esa escamosa mirada! ¡Puedo hacerlo mejor! ¡Mírame! ¡Oh! ¡Lápiz labial negro! ¡Lindo! ¿Y brillo rojo? ¡Guau! ¡Mira cómo lo aplica sobre la base negra! ¡Labios rojos brillantes! Pero Sirena no parece impresionada. ¿Puedes hacerlo mejor? ¡Paleta de sombras de ojos! Elige un tono morado y lo aplica. ¡Guau! ¡Me encanta ese maquillaje de ojos con forma de pez! Ahora centrémonos en lo que Vampira puede hacer. ¡Sombra de ojos roja! ¡Genial! ¡Oh! ¡Qué guapa! Y no olvides tocar el botón. ¡No funciona! Sirena aún sigue colocándose sus lentes de contacto. ¡Guau! ¡Oh no! ¡Me olvidé de los míos! ¡Oh! Bueno, póntelos rápido. ¡Lentes de contacto rojos! ¡Lentes de contacto rojos! ¡Aquí tienes! Pulsa el botón ahora. ¡Y el punto es para Sirena! Chicas, ¿listas para su peinado? Vampira está haciendo su pedido. ¡Tadá! ¡Entrega especial! Eso fue rápido. ¿Qué tenemos aquí? ¿Tijeras? Para un pequeño corte. Y un frasco de tinte para el cabello rojo sangre. Para abrirlo, los colmillos siempre vienen bien. ¿Y por qué no servirlo en una copa medieval? Usando un cepillo, Vampira comienza a teñirse el cabello de rojo. ¡Mira eso! Sirena, ¿aún no has comenzado? ¡El tiempo corre! ¡Piensa rápido! Un delineador de ojos morado con forma de concha. Lo desliza por su cabello dejando ese color morado perfecto. ¡Resultados fascinantes! Y Vampira también ha terminado. Tenemos un empate. Pero, ¿quién tocará el botón primero? ¡Es muy importante! ¡Tenemos una ganadora! ¡Un punto para Vampira! Ahora pasamos al segmento de ropa. Con tendientes listas. Y Sirena está lista con un poco de tela de tul. Parece que vamos a ver un poco de bricolage. Está cortando la tela. Y ahora pega una banda elástica gruesa. ¡Guau! ¡Mangas moradas caseras! ¡Fantástico! ¡Oh, mira! Este pez me resulta familiar, ¿no? Está nadando hacia Sirena. ¡Oh, vaya! Un feliz reencuentro. Unámonos a ellos bajo el mar. Una vez que estamos listos, Sirena nos mostrará un truco. Necesitamos un rollo de papel de aluminio. ¡Vaya! Pintura violeta sale de la boca del pez. Extiende la pintura con un rodillo. Y envuelve su cola con el papel de aluminio. El secado es fundamental. Y debemos esperar pacientemente. Ahora echemos un vistazo. ¡Vaya! Su cola definitivamente cambió. Y en cuanto a Vampira, una capa roja realmente completaría su look. ¿Pero dónde va a conseguir una? ¿Cortina roja? ¡Nada mal! ¡Guau! ¡Luce fantástica! ¿Pero no te estás olvidando de algo? ¡Sí! Tus zapatos todavía son negros. ¡Oh, no! Y las ideas siguen fluyendo. Una botella con atomizador de pintura roja. ¡Vamos! ¡Pinta los zapatos de rojo! ¡Vaya! ¿No es un poquitín demasiado? No, no lo es. ¡Ja, ja, ja! ¡Más! ¡Y voilà! Un par de zapatos rojos. ¿Qué es ese ruido? ¿Murciélagos? ¡Shut! Necesito... ¡Ajá! Ya no necesitará esto. Vengan a mí, pequeños. ¡Vaya! ¡Murciélagos en los zapatos! ¡Oh, sí! ¡Oye! ¡Devuélveme mi red! Veo que te la llevaste. ¡Err! ¡Como sea! Eh... Tienen que presionar el botón. De lo contrario, no habrá puntos. ¡Ay, no! ¡Lo tengo! Sirena, un punto. ¡Oh! ¡Oh! Y ahora, accesorios. Necesito aretes. No es problema. Para mí tampoco es un problema, ¿sabes? ¿Podría la pintura roja derramada ser una fuente de inspiración? La vampira está de acuerdo. Así que ahí tiene algunas perlas blancas. Y ahora, la sumerge en pintura roja, usando un cepillo para asegurarse de que la parte inferior esté cubierta uniformemente. ¿Y qué tenemos aquí? ¡Guau! ¡Pendientes de perlas con un toque rojo! ¡Pruébatelos! ¡Qué creativa! ¡Buen trabajo! ¡Ey, mira! ¿Qué es eso? Bueno, Sirena se traga la perla y no estoy muy segura de qué hace. Se ve completamente bien. Pero, espera. ¿Qué está sucediendo? ¡Vaya! ¡Pendientes de perlas instantáneos! ¿Vampira lleva un ataúd? ¿Ya es tu hora de dormir? ¡Piu! Este spray empequeñecedor es definitivamente lo que necesito. Rociaré todo el ataúd. ¡Funcionó! ¡Vaya! ¡Una bolsa de ataúd! Y a Sirena todavía le siguen creciendo más aretes de perlas. ¡Es genial! ¡Y son naturales! ¿Eh? ¿Una bolsa de ataúd? ¡Ah! ¡Usaré mi red! Parece que la red de Sirena atrapó algo. ¿Qué podría ser? ¿Algunas algas y una concha grande? ¿Sirena está desenredando o elaborando algo? ¡Hice mi propio bolso! ¡Y es muy lindo! ¿Eh? ¿Tú también tienes un bolso? Bueno, ¿quieres otro? ¡Atrápalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Te ves graciosa! ¡Cómo te atreves! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Están peleando! ¡Atrápalo! 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 ¡Ven aquí! ¡Oigan, señoritas! ¡El botón no! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¿Qué está sucediendo? Bueno, su pelea arruinó la habitación por completo. Ahora todo es un desastre. ¡Ups! ¡Lo vi todo! Pero tengo un plan. Aquí hay más brillo pegajoso. Reiniciemos el juego. ¡No! ¡No! Parece que Vampira Roja y Sirena se han hecho amigas. ¿Qué opinas? ¡Hola, Kaboomers! Ha sido muy entretenido, ¿verdad? ¿Qué les pareció nuestro video? Si les gustó, no olviden darle me gusta y suscribirse a Kaboom Energy para descubrir más historias increíbles como esta. ¡Manténganse atentos! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Manténganse atentos! ¡Manténganse atentos!